¡Suscríbete! 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 ¡No me arrepentiré! No volveré a hacer No me arrepentiré No volveré a hacer Me cumplió mi condena, no me habéis rehabilitado Después de 30 años, sigo siendo igual de malo Volveré a atracar bancos, pondría las mismas bombas Vendría muchas más drogas, seguiría siendo un diablo Volveré a atracar más bancos y a poner muchas más bombas Vender todas las drogas, seguiría siendo nuestras poltronas Volveré a atracar más bancos, a poner muchas más bombas Vender todas las drogas, seguiría siendo nuestras poltronas Volveré a atracar más bancos y a poner muchas más bombas Vender todas las drogas, seguiría siendo nuestras poltronas Volveré a atracar más bancos y a poner muchas más bombas Vender todas las drogas, seguiría siendo nuestras poltronas ¡Volverla!